Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo muy pero que muy importante porque hoy os voy a comentar cuál es Bajo mi punto de vista, la mejor mira Acercana distancia para jugar a partir de esta temporada de Monvail Para la gente que no lo sepa, Ubisoft ha quitado esas restricciones que habían En parte para algunas miras, ¿vale? Para las miras de los rusos Para alguna que otra mira también que había rezagada por ahí Y ahora tenemos un total de 10 miras a cercana distancia Que podemos usar en todos los personajes Y yo me quedo con la que estáis viendo en pantalla Me quedo con la punto rojo B de los rusos Que sinceramente me parece una completa locura Ahora os pasaré con un gameplay en una partida solo por equipos Donde un poco vais a ver cómo es la mira y tal Pero sinceramente yo me quedo con ella Como digo, es mi opinión, es mi punto de vista A ti te puede gustar menos, te puede gustar más Pero por lo que he estado probando me parece una mira muy limpia Me parece una mira bastante, bastante guapa Y sí, sorprendentemente me quedo con la punto rojo B Como digo, hay un total de 10 miras Y yo me quedo con esta La verdad, ahora, como digo Os voy a dejar con un gameplay en duelo por equipos Bastante, bastante guapo Una tremenda partidaza Así que bueno, dejad un like, una suscripción Abajo en los comentarios Decidme qué os parece esta mira Que la haya probado, por supuesto Y nada, pasamos directamente con la partida Vamos allá Vamos allá, amigos Vamos a ver cómo sale la partida Mapa de parque Vamos allá Vamos allá, hay que matar mucho Quiero matar bastante Me he puesto el arma de lío Porque es la mejor by far Y nada Bueno Bueno Vamos a aguantar aquí ¿Vendrá alguien? Sí Ah, pues no Parece serio Bala He estado positivo Eso me gusta Bala 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 Por atrás No Estaba al fondo Gente Bueno, no está mal Va Para comenzar la partida No está mal 6-0 Me gusta 6-1 Voy a cambiar de personaje ahora ¿Eh? No me rulles Antes quería testear un poco No Tío Al fondo ¿Qué haces ahí? Agachado Bro Vale A ver Hay que evitar las escaleras 6-6 Porque son muy risky Esas escaleras Son muy 50-50 Hay que evitarlas completamente Hay que subir mejor por estas No, tío Pero si te pega en la cabeza Que se ha escuchado, tío Gente, va 6-3 No podemos quedar negativos En esta partida Ahora me cambio de personaje No me lo puedo ver No ¿Qué vas a hacerte, tío? A ver ¿Qué personaje no prueba? Vamos a portarnos un Un Mabrik Va Que tengo una arma muy bien Vamos a portarnos un Mabrik Está mal No está mal, gente Estamos contando bastante 10-0 Como 10-2 No he muerto por aquí ¿Qué? ¿O no? Uy ¿Rafa? ¡Uh! Me he hecho una doble ¿Mala? Te he hecho una puta doble Chaval ¡Ay! Me pillé el de abajo ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, chavales! Va Hago un par de kills más Juego el arma de Mabrik Y me cambio al arma de De Azami, ¿vale? A 9x19 Si es un armado También Ah, por aquí no hay nadie Qué claro Está puseando Vale ¡No! Habían dos, gente Al moz y me lo cargaba, tío Que acababa de llegar Me pensaba que había muerto ese, tío Por eso está avanzando rápido Bueno, increíble Increíble lo que acabo de fallar La verdad Increíble lo que acabo de fallar Va Madre de Dios, tú Hostia puta, tío Ahora hay alguien Para aquí Ahora hay alguien para aquí Vale Vale, vamos a ir a la derecha ¿Muerto esto? Juego aquí abajo Vale Aguantamos No me va a dar tiempo a ponerme a Azami Vamos a ver si podemos matarnos Qué perro, tío Es que Es que vaya puto perla de mierda Con la plaza Será cerdo, gente Bueno, pues nada Espero que os haya gustado la partida Un 16-8 Bueno Se podría haber hecho mejor Pero es lo que hay La verdad Like Suscripción Muchas gracias Dejadme abajo en los comentarios Cuál es la mira cercana Que más os gusta a vosotros Yo como digo Os recomiendo La mira punto rojo De los rusos La verdad Me parece la mejor Así que nada Dejadme como digo Abajo en los comentarios Si os gusta esta mira Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao Chao